Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo instalar PHP en nuestro dispositivo Android. Primeramente debemos tener instalado Thermux. Si no sabe lo que es Thermux, en el video, Thermux, un emulador de terminal para Android, explico qué es Thermux y cómo debe usarse. Una vez instalado Thermux, da clic en el icono de la terminal y ya estamos listos para instalar PHP ejecutando apt-install-php. Decimos que sí. Esperamos un ratico que se instale, podemos ejecutar PHP-I para obtener información y ya está instalado. De todos modos, ahora vamos a comprobar. La versión de PHP que tenemos, para ello creamos un directorio, 3W, ejecutamos el comando echo. Para grabar o volcar la función PHP-INFO. En el fichero, 3W-INFO-PHP. Me faltó acá el operador de redirección. Vamos a ponérselo para... Operador de redirección. Damos, es decir, en Thermux podemos ir al comando anterior aprestando volumen. Subir volumen y W. Apretamos subir volumen, la tecla A, y vamos una letra hacia atrás. Ahora, teclamos el operador de redirección. Damos Enter. Y ahora ejecutamos el servidor nativo de PHP. Localhost. Puerto 8080. Debe seleccionar el puerto 8080. Porque los puertos, no puedes poner a ejecutar un servicio en un puerto menor a 1024. Si el usuario no es root. Menos T. Y le especificamos la raíz del directorio. O el directorio, o el directorio raíz, mejor dicho. Ya ejecutamos. Vamos al navegador. Vamos acá al navegador. Vamos a ejecutar el navegador. Como ustedes ven, ya yo lo tenía ahí en el navegador. Vamos a darle a refrescar de nuevo. Para que vean. Y tenemos la versión de PHP, la versión 7.1.6. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y que si tienen una aplicación como Amminer. O necesitan ejecutar una aplicación PHP desde sus dispositivos móviles. Ya saben que es posible. Nos vemos próximamente.